Hola, buenos días, soy Lourdes, estoy aquí en Love de Todos Papás, en Barcelona, y yo he utilizado la homeopatía en mi hijo para los cólicos y ahora me está yendo ya muy bien, ya tiene 5 meses, para los dientes. ¿Pienso usarlo más adelante? Sí, pienso usarlo más adelante. Bueno, yo ya uso homeopatía en mí, entonces no me cuesta nada usarla para él, al contrario, mucho mejor que la medicina tradicional. ¿Por qué? Me parece que es mucho más natural, sin efectos secundarios.